...mucha gente enojada, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, de eso vamos a estar hablando. Nos espera un fato. Dale. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. De lo que no iban a hablar era de fútbol, supongo. Por ahora. Por ahora. ¿Por qué el bono? Porque la inflación ha sido importante este año y nosotros creemos que hay que darle un premio a los trabajadores a fin de año para que tengan unas fiestas agradables. Entonces, vamos a charlar la semana que viene con los referentes sindicales, fijaremos una cifra y va a ser un premio para todos los trabajadores del Estado y los jubilados. ¿De cuánto va a ser? Más o menos, digo. A ver, mil pesos son 240 millones de pesos. Mil pesos a cada uno. Mil pesos, 240. 240 millones. Pero vamos a cerrar un número que entendemos que va a ser razonable y aceptable. Y va a ser para todos. Digamos una cosa, ¿y de dónde saca plata la provincia de Santa Fe? Porque todas las provincias dicen, no podemos dar bonos, no tenemos plata, no podemos pagar los sueldos. No, nosotros estamos pagando sueldos. Tenemos una economía como la del país, estancada, pero no hay despidos, por suerte, en Santa Fe. Hemos tomado algunas medidas preventivas. Hemos acordado créditos con el Banco de Santa Fe para el sector lácteo, para el sector ganadero. Ahora acabamos de hacer una oferta de 50 millones de pesos a tasa de subsidiar por parte del gobierno para las empresas metalmecánicas, para capital de trabajo y evitar despidos. En marzo haremos otros 50 millones. Creo que la provincia tiene que intervenir en esto porque nosotros no queremos conflictos sociales. Ahora, dígame, ¿ustedes ya hace un tiempo que no están mirando al IPC? Nosotros, la provincia de Santa Fe siempre recolectó toda la vida los datos y toda la vida los mandó al INDEC. Nunca hizo una análisis propia. ¿Y ustedes el bono lo dan en función de qué estimación inflacionaria anual? No, no hemos hecho una... nosotros hemos dado un incremento del 30% y estamos en este momento calculando que puede haber un 33, 34... Al cierre del año. Al cierre del año. ¿Y con esos mil...? No podemos abrir paritarias porque creo que sería desatinado. Ahí sí que correríamos el riesgo de no poder pagar sueldo. Entonces creo que, por un lado, hay que sostener los servicios, por otro lado, pagar los salarios en tiempo y forma. Bueno, con este bono llegar a fines de enero, febrero y ya negociar paritaria el año que viene. Usted sabe que hay otras provincias, creo que San Luis, algo había hablado del bono. Sí, Córdoba también. Córdoba lo mismo, otras provincias no tendrán o querrán alinearse más con la política del gobierno nacional. Que dijo Jorge Capitanich, gobernador del Chaco en uso de licencia, jefe de gabinete por ahora. Que dice, no hay necesidad de pagar... Sí, pero están los trabajadores de por medio y la realidad no se puede tapar con la mano. El sol no se tapa con las manos. Están los números fríos, está la realidad de todos los días. Y nosotros creemos que el Estado tiene que hacer un reconocimiento de sus trabajadores. Situación social, inquietud social. Hoy había una protesta de policías en Santa Cruz, en Caleto, Libia, por ejemplo. No, no. No sé si... No en Santa Fe. Y esto trae a la memoria lo que fue el fin del año pasado que ojalá no se repita. No, nosotros estamos en una reforma muy profunda de la policía, que la iniciamos cuando anunciamos el plan de seguridad democrática. Son muchos puntos que hemos ido abordando. Desde comités mixtos de salud y seguridad del trabajo, hasta censo por concurso que se han terminado de materializar días pasados. Bueno, todas las medidas estructurales de los recintos son, celuliforme, los vehículos, las camas de seguridad, etcétera, etcétera. Y una última etapa que es la que viene ahora, la reestructuración en unidades, en cinco unidades de la provincia, más una policía de investigaciones, una táctica y una comunitaria que son las que están trabajando. Ahora, a ver, el cuadro de inseguridad, de todos modos, no mejoró mucho. Yo le diría, hay una... Usted dijo el otro día, me llamó la atención, una frase, bueno, yo no vivo cómodo. No. O algo así. No, es verdad, he perdido la libertad, que es lo más preciado que puede tener el ser humano. A partir del atentado a mi domicilio, cambió mi hábito de vida. Yo hacía la vida de un ciudadano común, de pasear por mi barrio, ir al supermercado, ir al cine y eso lo pudo... ¿Teve Rosario? Soy Rosario, no lo pude hacer más, pero sigo firme en mis decisiones en cuanto a que hay que combatir el delito y hay que combatir aquel que erra el camino. Hemos transformado la justicia, creo que es un ejemplo Santa Fe hoy, el juicio oral y público, a partir del día de febrero pasado. Hay casos emblemáticos de un delito cometido un viernes, un lunes, ya con una condena a siete años, y puedo contar de esos 200, 300 casos o más. Entonces, se ha transformado profundamente la justicia en la provincia de Santa Fe. Pero le decía, a ver, percepción mía, la inseguridad no está mejor. En muchos lugares sí. Y en Santa Fe es capital, por ejemplo, hemos superado la tasa de homicidio del 2007. Pero, contrariamente a lo que se dice, porque todo el mundo hace un relacionamiento muy simple, habla del narcotráfico, y las fuerzas federales nos dicen que no han tirado un tiro en Santa Fe. Y que pueden entrar en cualquier barrio de la ciudad. El problema más grande son las relaciones interpersonales. 85-90% de los homicidios son gente que se conoce. Que se conoce. ¿Y eso qué significaría? ¿Qué significa que hay violencia en la sociedad? Que no hay respeto. Vamos a hablar de lo nuestro. No, no lo vemos. Bueno, dos amigos de la infancia, porque uno cantaba para favor de un equipo de fútbol. Y otro le tiró un tiro a un amigo de la infancia. El otro lo mata porque el perro le mató a la gallina. En los cumpleaños, en los bautismos, en vecinos que se conocen. Estas son las cosas que... Es muy difícil bajar ese nivel de delito. Pero esto es un fenómeno... A ver, yo no sé, por ahí uno no conoce realidades, otras realidades provinciales tan en detalle. No sé si es un fenómeno tan común en otros lugares del país. Que haya esta violencia interpersonal. Hay violencia. Más allá... No, que hay violencia, hay violencia. Usted la ve en el tránsito. Bueno, la ve en el fútbol. La ve en las escuelas. Los chicos llevan a las escuelas la carga de lo que ocurre en casa. En casa papá y mamá no tienen más autoridad. Ni le cuento a la maestra. La maestra es mala. Agrede los padres porque reprendió al chico por alguna falta que cometió. Digo, esto cinco años atrás no ocurría. Diezce años atrás, mucho menos. ¿Qué atribuye este fenómeno? Yo creo que nosotros estamos viviendo toda una etapa hoy de pagar las consecuencias de la década de los 90 cuando el Estado desapareció. Cuando la escuela era el lugar para ir a comer. Y cuando miles y miles de familias perdieron el trabajo. Hoy chicos que no vieron ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar. Estas cosas se pagan porque la pérdida de valores, de aquello que nosotros aprendimos que nos parecían valores inalterables, el esfuerzo, el trabajo, la solidaridad, la participación institucional, hoy está muy desflecado eso. Los vínculos están muy rotos. ¿Y cómo se recompone, perdón, Eduardo? ¿Cómo se recompone? Con justicia, con policía, que hay que seguir reestructurándola y fundamentalmente con un fuerte abordaje social. Nosotros hemos tomado 33 barrios, los más carenciados de Rosario, Santa Fe, Villagorno del Galvis y Santo Tomé. Allí tenemos un embate que tiene que ver con una inversión en 4.200 millones de pesos. No pueden faltar cloacas en esos barrios, no puede faltar agua. Vamos a buscar a cada uno de los chicos que abandonaron la escuela secundaria de a uno, le ponemos un tutor cada 10 chicos. Hacemos las Olimpiadas Deportivas, empoderamos a los clubes de barrio que son 200 y pico identificados, poniéndole lo mejor en las instalaciones para que los chicos vuelvan al club del barrio. Darle capacitación y formación a los dirigentes, a los entrenadores, para contener, para hablar de diálogo. Mucha escuela, la jornada extendida, estamos haciendo jornada extendida en Santa Fe, jornada amplia. O sea, doble escolaridad en esas escuelas, son las escuelas que mejor hay que atender desde el punto de vista edilicio. Bueno, centro de salud, los hospitales, estamos construyendo 5 hospitales de alta complejidad de emergencia. El último va a comenzar dentro de poco en Rafaela, el último de alta complejidad nos faltaba. 273 escuelas secundarias nuevas, acueductos. Este es el abordaje social, nosotros tenemos que crear igualdad de oportunidades. Y cuando el senador Pichetto, que conoce el país, es un político, lo ha caminado, tiene experiencia, es un hombre del interior, dice, Santa Fe es la nueva Medellín, a propósito del narcotráfico y la violencia... Y se retractó en forma inmediata, porque me parece que no conoce lo que es Rosario, Santa Fe, o lo que es el país en ese sentido. Hay consumo de droga en todo el mundo. El 40% de la droga que se consume, se consume en Estados Unidos. El otro 20% en Europa. Argentina no produce droga, pero es tránsito, se consume y pasa para Europa y Estados Unidos. Santa Fe tiene 2.500 kilómetros de rutas nacionales, 23 puertos, que debieran ser controlados por la aduana, debieran ser controlados. Bueno, esto es un fenómeno universal, y nos tenemos que unir. Nosotros creemos que con el oportunismo barato vamos a hacer política, nos equivocamos en este tema. Si no nos encuentran trabajando juntos, gobiernos, sean los tres, municipal, provincial y nacional, fuerzas federales, fuerzas provinciales, y la sociedad en su conjunto para dar un profundo debate alrededor del consumo de droga, o yo diría del consumo. Porque vivimos en una sociedad consumista, en donde vos sos mejor si tenés más que el otro. No si sos con el otro podés tener algún gesto solidario de estar construyendo algo. Ahora, dígame, cortito, ¿cómo está la política? La política provincial proyectada a la política nacional, digamos. Socialismo, radicales, la convergencia de las fuerzas en Unen, y la mirada hacia la elección del año que viene. A ver, el Frente Amplio Progresista de Santa Fe tiene ya 20 y pico de años, más sólido que nunca, compartiendo políticas de gobierno. Gobernamos el 70% de los municipios donde vive la población de la provincia de Santa Fe, aparte de gobernar la provincia. Y bueno, hay elecciones el año que viene. Tratamos siempre, y este es nuestro planteo, de llegar a algún tipo de acuerdo, y si no, están las primarias. Y a nivel nacional, tratando de fortalecer este espacio, donde creo que hoy hay voces disidentes que no le hacen bien, que tendríamos que simplificar candidaturas, en el sentido de achicarlas. En lugar de las 5 de ahora... Imposible, usted no puede mostrar 5 precalientes. En Unen es demasiado, dice usted. Yo creo que hay que mostrar 3 como máximo, pero definir muy claro, y esta es nuestra posición, las alianzas dentro de un espacio de centro-izquierda. Aquí no hay posibilidad de acordar con el macrismo, con el masismo, y no hago valoraciones personales de sus referentes. Digo, no son coincidentes en la política, ya bastante mal nos fue cuando en la alianza nos amontonamos, y después, al día siguiente, había que gobernar. Ahora, la alianza con los radicales se mantiene, más allá de que los radicales, por ahí se dispersan un poco. Pero esperemos que no se dispersen tanto, y que muy por el contrario tomen una definición, porque creo que nos hace mal a todos esto de estar sin terminar de definir realmente el espacio. Gobernador, usted no tiene reelección. No. Nadie, ningún gobernador tiene reelección en Santa Fe. Ningún gobernador de Santa Fe. En Santa Fe. Obviamente. La constitución... O precadeato, no sé, por ahí me apuro. No, 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 dentro del Partido Socialista siempre... Oficialmente lo decía en el Congreso, pero ha manifestado su voluntad Miguel Lipschik, el ex intendente Rosario y actual senador de ser candidato a gobernador. O sea, usted se va el 10 de diciembre del 2015 como se va la presidenta. Así es. ¿Cómo se ha llevado en este tiempo hasta ahora con ellos? Yo me he llevado muy bien con algunos ministros, que he tenido muy buen diálogo. El caso Randazzo hoy estuvo en Rosario, estuvimos recorriendo las obras de Ferran Carrega, la estación, bueno, obras que está haciendo la provincia también allí en la ciudad para hermosear todo ese espacio urbano de la nueva estación. Tengo muy buenas relaciones con Capitanich, con Sergio Berni, con el ministro de Vido, tengo algunas reuniones interesantes. La presidenta no ha tenido oportunidad de tener un teta-teta para poder... A lo mejor antes de que finalice el mandato se le da. En el fin de despedida. Ya se verá. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Mucha suerte. Nosotros hacemos un corte muy chiquitito, un minutito apenas. Vamos a... Cuando volvemos, cuando volvamos, vamos a hablar de la plata del señor Baez. Dale. Que no sé si es solo del señor Baez. Ya venimos. Gracias. 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 ¡Gracias!